El encuentro de los artistas Bueno, a toda la gente linda, quiero decir que ahora acá con toda la gente en el encuentro de los artistas Están por hacer un homenaje a Walter Olmo, que es el número uno de Catamarca Gracias a Cucho y a toda la gente en el encuentro de los artistas de corazón Ahí va, dice En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó, luz de andar con pies descalzos Desde Catamarca y para todo el país y para todos los chicos de la calle, loco, vamos En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó, luz de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas, lleno de fluidez azul Por no tener para zapatos y nada más que una ilusión Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiármelo, pero no puedes Solo me queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quieres Chico de la calle, chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan Chico de la llega, que sufriendo espera hacer un poco más Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo también lo he vivido No pude jugar, no pude odiar Y mi escuela fue la calle Vamos, en el encuentro de las artes Pa' la gente de la 20 de noviembre, la gente de las mil viviendas Villa, Cuba, policial, ahí va Pa' la gente de San Lorenzo de Andrés Hoy no te puedo tocar No sé si en mi cuarto estarás Pensando en tu amor ¿Qué? Pero que tonto soy No estaré con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estar Quisiera gritar que a mis brazos vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Y recorriendo viviste el mensaje que dice te amo Y al final si te le traes tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Mirando una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma de ti que mi almohada quedó Viente y cuatro paredes, un techo testigo de amor En el encuentro de los artistas Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad Como te burlas de mi, como te burlas de mi Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo Como te burlas de mi, como te burlas de mi Como te burlas de mi, dice Ay corazón Ahí va Para mi amigo, escucho A ver escucho Para mi amigo, Juan José Cruz Para la gente Para la gente Ahí va Dicen que estoy enamorado, estoy enamorado No me digas que piensas en mi porque ya no te creo Es muy fácil venir y venir porque yo no te veo Mis amigos me dicen que te ves en la trucha mi amor Y no mientas y fíjate yo a ti te vuelvo loca No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, te callas y fíjate no me mientas No hagas que la gente se burle de mi No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, de callas y fíjate no me mientas No hagas que la gente se burle de mi Para mi amigo Johnny Day, para Emily las estrellas Gracias y corazón Por favor Hay baladicto critican cuando me ven por las calles Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Hay baladicto critican sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujer y cero Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor chiquita Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón El que me ayuda a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir En el encuentro de los artistas Con mi amigo Cucho El más dulce Marquillo Con el partito de Catamarca-Buenos Aires Para la gente baila el chico Para sentirme vivo Necesito Que me beses sin pedírtelo Que me acaricies sin rogártelo Que me hagas el amor Sin suplicártelo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de libertad Poderte hablar con mi enemigo Y hacerle ver Que soy su amigo Toca mi melodía favorita Y hacerme sentir a través de mis notas de amor Bajo el sol con su calor Para sentirme vivo Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Que mi dolor se transforme en calma De mi pobre en tranquilidad Para sentirme vivo Para sentirme vivo Necesito Un poco más de alegría Y que mis noches se vuelvan días Para sentirme vivo ¡Vamos! ¡Vamos! Para toda la gente de Catamarca Para toda la gente de Buenos Aires Santa Jocói ¡Vamos! Para todos los músicos que están presentes ¡Gracias! ¡Gracias de corazón papá! ¡Ahí va! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí ¡Aquí en el encuentro de los andistas! ¡Aquí en el encuentro de los andistas! No sabes tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, va para Catamar! ¡Chiquita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para vos, mi chiquita, querida! En Catamarca nací Y esta tonada yo llevo por más lejos que yo esté Y nunca yo te olvidaré Patona virgen del valle Y siempre a mí me cuidaste Que yo te llevo en mi pecho Por siempre te cantaré Virgencita del valle Nunca yo te olvidaré Virgencita del valle Tu imagen en mi pecho yo la llevaré Tu imagen en mi pecho yo la llevaré Tu imagen en mi pecho Y yo la llevaré Seguimos contenteando En el encontro de los santistas ¡Aaah! Tienes la mano de escucho Martichas ¡Aaah! Y yo Con un hombre de muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el bar Sí El vecino ha querido que ahora A ustedes yo les tendré que cantar Y llevarle un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos, mi viejita, querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro, vieja Te lo juro, por esta Que mientras yo trabaje, mame Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás locandes, mame Yo no te pude dar Fue una noche tan tranquila Cuando ella se marchó Nadie pensó que era cierto Cuando en el diario salió Te marchaste de viñado Sin decir a dónde vas Tus amigas están llorando No lo pueden evitar Lo que pasan estas cosas Se me fue lo mejor Tenía apenas quince años Y era tan solo una flor Y no estarás en primavera Y es difícil de aceptar Desde hoy serás mi ángel Y ya nunca volverás Adiós Y subió hasta el cielo Lloró el amanecer Y subió hasta el cielo Los ángeles no lo pueden creer Y subió hasta el cielo Con tan solo quince años Y subió hasta el cielo Tu saludo fue el adiós En el encuentro de los artistas ¡Adiós! ¡Te quedó! ¡Hijo! ¡Adiós! ¡Adiós! Se acomoda su follera gris Y en su mejilla una lágrima Y ella me abraza tan fuerte Que sabe que se hace tarde Y me tengo que ir Sabe que en casa espera Ni otro amor Y que nuestro amor Es secreto y prohibido Solo el momento de gozo Soy placer Que nuestro amor Es amor Pogitivo Y sueña Y sueña Que por las noches Me besa y me abraza Mientras su cuerpo Miles de ellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que en mi cama Estoy ocupada Siempre soñando Y abrazando a su almohada Porque no lo... ¡Qué! Que me sacude hasta la nana ¡Chiquita! ¡Te quedó! ¡Para Juan José Cruz! Ya son las doce Y me tengo que ir Y voy llegando A la parte final Ya no hay carro Sabe el principio azul Se queda sola Con su soledad Sabe que en casa Espera mi otro amor Y que nuestro amor Es secreto y prohibido Solo el momento De gozo y placer Que nuestro amor Es amor Fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches Me besa y me abraza Mientras su cuerpo Miles de ellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama Es ocupada Siempre soñando Y abrazado a su almohada Porque el dolor Y me sacude hasta el alma El L4 Los artistas Hoy les quiero contar Una historia real Habla de un amigo Que se encuentra mal Le apareció de la nada Es extraña enfermedad Y su cuerpo que le falla Y su cara Pálida está Le ofrecieron de madrugada Y no la puede dejar Esa maldita sustancia Que a tanto se hace volar Fue cayendo poco a poco Y su familia triste está Porque él ya no responde Él solo quiere volar Y deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Y ahora en un cordón Te encontraste hilando ¡Gracias! A toda la gente En el encuentro Los artistas Escucho Matute Martíncho Gracias Un aplauso Quiero que le den un aplauso Mucho a Martíncho Hoy dices que sí Mañana dudas Y me haces temblar Hoy vuelo Un aplauso ¡Vamos! Un aplauso ¡Vamos! 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 Aca le hacemos un regalo al Gonchi, de parte de llamar a Clotin, y de parte del staff del Encuentro de los Artistas, un pequeño humilde regalo para él. Gracias, corazón, estoy muy contento de venir a grabar con ustedes, gente del Encuentro de los Artistas, gracias mucho, gracias a todos, gracias también a mi productora, el corazón, gracias a la Quiroga. ¡Aguante el cuantito! El Encuentro de los Artistas